Tenía Corvo, tocó para Llona, Llona para Germán, no grito, Germán, no grito, GOOOOOOL 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 ¡Te lava! ¡Qué pelota metió Llona! Tremendo pase, se acomodó Germán Vean los gurises prendidos de la malla, colgado del alambrado gritando La bandera de la valleja que se elevan, las cornetas que también El Lava lo disfruta, treinta y cinco y medio, el Llona a la tribuna con el puño cerrado Y el festejo por allí abrazando ahora también a Germán Fernández ¡Qué pase filtrado tremendo de Pérez! Calidad, tranquilidad, todo categoría de Germán Fernández a la hora de definir La valleja uno, encarnacena cero de Villanegre Coral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo El entendimiento entre los jugadores de la valleja indudablemente Porque más allá de la brillante habilitación de Jonathan Pérez sabía que por ahí iba Germán Germán sabía que por ahí venía el pase de Jonathan El pase notable para una jugada espectacular de ataque Como se ve de jugar con una practicidad tremenda Pero además con la precisión y el momento justo de realizar la jugada Y después la definición de Germán Fernández Que hace un tiempo, a pesar de jugar muy bien al fútbol Todo el mundo dudaba en cuanto que si definiera bien sería un fenómeno Y en los últimos tiempos se está demostrando que realmente ha aprendido Si antes no lo sabía, a definir notablemente bien Abrió el pie derecho, le hizo la maga al arquero El arquero salió a jugarse la vida como había salido Valentín Anteriormente a tapar un remate del delantero rival Pero en esta se quedó con las manos vacías, se quedó en mitad de cabino Realmente se enteró que había sido igual cuando la pelota gira su cabeza al arquero Y la encuentran en el fondo del arco Notable Germán Fernández para hacer un amague Dejarlo jugar a ver que después abrir el pie derecho para colocarla Allá haciendo una leve comba en el segundo palo Un golazo realmente Para Martínez, Martínez marcado Cuidado puede perder No, que bien tocó Que bien tocó para Llenta Llenta en el control en el centro rumbo al área Berrueta que no va a ser córner Tiro de esquina para el Lava Muy buena decisión de Martínez en el anterior Clarificando el juego Llenta tampoco fue ningún tonto con la pelota Metía un lindo centro para Berrueta Por ser córner Hay tiro de esquina Que corresponde al campeón del interior Que ya va a ser Marcelo Martínez Y allá está Germán Y allá está el Santi Llenta ¿Cuántas veces ganaste el contrasalto, Santi? Si ganas hoy Va viniendo el toque corto de Martínez para Fernández Fernández con Martínez La tocó por abajo a la valleja Le volvieron la pelota otra vez entre Germán y Marcelo Va la pelota de Germán al medio Para Llenta Llenta en la puerta del área Se acomodó Le prende, no, que bien abrió para Martínez Martínez ¡Tirool! ¡Gol! 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 Le tocó por el interior de Rubén ¡¡En que Mercena ve! Llenta Campio las abros Miró gárbaro para Marcelo Martínez Que partió La pelota con que le movió al Biltrum Y le puso en el fondo del arco No lo puede, creo, era el arquero que se mira a las piernas que mira a el cielo ¡2-2! ¡En el Luisa Alegre! La barrtilla y la Verona Y esa abrilla era 25 segundos tiempo. Volar es porro, no escuche fútbol, disfrútelo. Qué leí de ver jugar a La Valleja cuando se lo propone, ¿no? Los dos goles fueron golazos, golazos de altísimo nivel, una jugada colectiva, excelente, todos, y definiendo notablemente bien Marcelo Martínez cambiándole el palo al arquero, que no sabía para dónde iba la pelota, en realidad, La Valleja cuando se lo propone, qué lástima que dio ventajas en el comienzo del segundo tiempo, si no estaría ganando, pero de cualquier manera, si sigue jugando así, en la medida que se lo proponga, La Valleja está capacitado para ganarle a cualquiera. Ahora la estaba viendo a la repetición, qué mal calculó, Stice, se tiró como en un penal, se tiró para el otro lado del arquero, no rebotó en nadie la pelota, yo también, porque me llamó mucho la atención, no rebotó en nadie, calculó como mal el arquero, se viene en lava, Martínez, Martínez, 26 Martínez, para el pelo, para el pelo, para el pelo, para el pelo, cayó dentro del área, nada, nada, dijo el árbitro Anse, y ahora el que se viene se encarga Ancena, son los últimos minutos del pelo con esta camiseta, lo dijo el Seba, es emocionante ver a Barrueta por última vez acá, es también el último partido de Gerardo Cano, al menos por un tiempo dirigiendo La Valleja, puede ser la última noche de Carlos Corvo también, en este juego del Villa Alegre, va a haber reposición lateral que corresponde a Encarnacena, 26 minutos, estamos siendo testigos de un momento histórico, de arranque, porque el gol de Germán Fernández en el primer tiempo, es el primer gol internacional en la historia de La Valleja, fuera del país, porque La Valleja perdió 2 a 0 cuando jugó en el 92, o sea, fue el primer gol, fuera del país de La Valleja, dale Seba. Se vino el árbitro, calentado en los suplentes de La Valleja, y le sacó la tarjeta roja a Diego Rodríguez, suplente del equipo cerrado. Muy bien, bueno, Diego Rodríguez expulsado en el banco de suplentes, perdíamos por aquí el retorno de nuestro compañero, hay una denga que se está realizando por parte de los jugadores, y Sebastián Pastorino anota, mientras, evidentemente, se está diciendo quiénes van a ser los que van a patear. Es el último baile del pelo, y el pelo es el que habla, como jefe, como líder, como caudillo de esta selección, como estandarte de un equipo liderado por muchos, pero muchos líderes positivos y que tiran para el mismo lado. La Valleja, no me voy a olvidar que la copa que tenía que ganar ya la ganó, que es la que le ganó Salto. Este es un premio. Este premio llegó, y por finales todos los queremos ganar. Veamos si se da esta San Isidro de Curuatí. Los paraguayos, allí en el aliento, en la arenga final, mucha arenga también para el arquero Eduardo Ortiz, estimo que será el entrenador de arqueros el que le habla. Allí Cubilla lo saluda, un suplente también se acerca a saludarlo. La Valleja en la arenga final que va a producirse ahora entonces, y allí en esos, esa unión, en esa apretada charla entre los jugadores y en ese aliento de unos a otros que se rompe ahora para ir rumbo a la mitad de la cancha. Vamos a tener en instante nada más conocimiento de quiénes serán los ejecutantes para este juego. Veo el Goyo Almeida con zapatos en la mano, no porque esté descalzo, sino porque tiene otro par puesto en la mano. Ahí se va a cambiar el Goyo Almeida, como para tener unos zapatos de la suerte. Viene el cambio de zapatos del Goyo Almeida y se va a realizar el sorteo de capitanes. ¿Qué capitán tenemos? ¿Qué jugador que es Germán Fernández, por Dios? Dale, se va. Atención, cómo va la Valleja en el orden de los penales. Santiago Goyenta el primero, Jonathan Pérez el segundo, Mauricio Capricho el tercero, el Goyo Almeida el cuarto y el Pedro Andrés Berrueta el quinto. Ojalá el último baile termine definiéndolo, ¿no? Ojalá en su último baile lo defina Berrueta. Ojo, no voy a mentir que me gustaría ganarlo antes y que toca ganarlo, pero que lo defina Berrueta es como una pajirita más para el libro, para la historia, para la historia de un goleador que nos ha dejado tantas cosas. Berrueta va a ser el quinto pateador. Ojalá se llegue con las mejores posibilidades a esa instancia, a ese penal decisivo. Después tendremos novedades de los pateadores guaraníes. A ver quiénes le pegan en Encarnacena. Quiénes son los cinco que patean en el equipo de Joel Maidana. Aquí no está puesto. Eso ni lo dudo. No sé si pateará el primero o cuál. Bueno, va a arrancar pateando la Valleja, ¿eh? Vallenta en esa caminata interminable hacia el punto penal. Va a ir Santiago Llenta por el primer penal entonces. El saludo entre Valentín Belgar y Eduardo Ortiz dentro del área. La caminata de la asistente Regina Ferreira y del árbitro Carlos Arce. Van a arrancar los penales con Santi Llenta pateando para el lava. Con Regina Ferreira revisando red. No vaya a ser que esté rota. Le va a pegar a la pelota Santiago Llenta cuando llegue la orden arbitral. El primero es para nosotros con esa responsabilidad que da patear un primer penal. Todos. Pero el primero y el tercero son los que flechan la serie. Le va a pegar Santiago Llenta. No va a patear Cubilla que por la expulsión de Marcelo Martínez es el que queda afuera. Ahí se sale caminando hacia afuera. Y va a verlo con los suplentes. Le va a pegar Santiago Llenta cuando dé la ordenarse. Llegará la orden del árbitro. Te floja la bor. Le va a pegar Llenta. Le da la orden de Arce. Toma Carrera y Santi le da gol. Gol de la Valleja. Uno a cero el campeón del interior. Carlos el señor Pedro con su reconocida Carrián Carnes reparto domicilio por el cuarenta y cuatro cuarenta y dos cincuenta y dos sesenta y nueve o cero veintidós setecientos tres cincuenta y cero cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y seis cincuenta y uno es el teléfono del parador del quito un lugar de ensueño junto al río Santa Lucía. Va Juan Carlos González tiene ventaja en ganar en qué en que ya le pateó en el partido González y le pueden jugar muchas cosas al dieciséis que es un jugador de una pegada bárbara pero le pueden jugar muchas cosas por ya haberle pateado a Belgar en el juego siempre dicen no es lindo patear dos penales en el mismo partido le va a pegar González llegará la orden de Arce tomó carrera González se acomodó le dio Valentín Belgar Valentín Belgar contra el palo le adivinó la intención repitió González la valleja uno encarnación a cero le atiró igual que en el partido un poquito más arriba pero contra el palo al mismo palo donde voló Valentín pero en esta oportunidad el arquero alcanza manos de balcón Bayona más Pérez arrancamos bien Bayona caminata no solo es eterna para llegar al punto penal sino que además tiene que ir a buscar la pelota le va a pegar Jonathan Pérez la valleja en ventaja en la serie en la San Isidro de Curbotí no se mueve nadie están todos estáticos ni gritan se escuchó varios gritos es bastante aislada la cabina igual pero se escucharon varios gritos durante el partido ahora nadie grita ni de la valleja ni de Encarnacena la atención se ha adueñado de Villa Alegre de Encarnación al lado del Arroyo Santa María le va a pegar Jonathan Pérez esa zurda de Yona que tantos pases de gol ha dado pero que en los penales a mí se ni ha costado le va a pegar Jonathan Pérez llegó la orden cerrar el estadio que calidad de Yona la picó Ortiz parecía que llegaba cuando volvía pero Jonathan Pérez mostrando la camiseta Jonathan Pérez y un buen de novela como el fútbol que despliega notable la ejecución la clase perfecta para corroborar ojalá la Valleja pueda alzarse con la victoria los penales ha arrancado bien pero la calidad del remate de Jonathan lo dice todo ¿quién más se va? Zamudio 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 nombre más paraguayo que este no hay apellido más paraguayo que este no hay Zamudio Gamarra tiene que haber llegó la orden de Arce tomó carga Zamudio ¡Valentín! 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 ¡Sos enormes! ¡Valentín! ¡Otra vez en los penales! ¡Como contra Fray Bento! ¡Se estiró! ¡Mirá que llegó contra el caño! ¡Llegó contra el caño derecho! ¡Valentín Melgar en los penales! ¡Es infalible, saquero! Supermercado, estación Carricería, panadería Frutas de primer línea abierto de 8 a 23 horas domingos de 9 a 14 y de 15 a 22 Olínicas y Graguar teléfono 44 basta por el 13 ¡36! ¡Va Capricho! Que habló con Sebastián Pastorino en el cierre por allí del partido la responsabilidad del Matu para dejar la historia muy bien perfilada pero te achica tener un arquero así en frente es bravo para los paraguayos tener un tipo como Valentín Melgar en frente es una bestia, si les partió contra un palo si les partió bárbaro Samudio pero voló de una forma poco creíble Valentín Melgar véanlo realmente véanlo por la transmisión televisiva por los videos que van a estar circulando después porque es excepcional la atajada de Valentín Melgar en el segundo penal de Samudio es muy buena en el de González pero es tremenda la pelota que le saca Samudio le va a pegar el capricho el Mato que va por estirar diferencias 2 a 0 el Lava, dos penales para cada lado y se me viene Fragüento le va a pegar capricho Arce con la orden, a ver como le da el Mato llegó el Mato Ortiz Ortiz abajo viene el arquero le da vida a Ortiz a Encarnacena a Diego Jager si piensa en construir piensa en rentar, hay que leer de maquinaria se para la construcción, comuníquese con Gerardo Loro Sáenz, 99, 54, 50, 42 o visite los empeines del puerto y Florencio Sánchez si todos hacen de a quien más José Luis sabe quien sentencia la historia ¿no? si yo creo que no va a llegar a ejecutar el pelo se va a definir antes pero claro, sería bueno muy enunciado, muy lento, muy suave el remate de Mato Capricho lamentablemente mi sueño que lo defina él le va a pegar Jager llega la orden arbitral de Arce Jager ¿qué vas a hacer con el nene? Valentín 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 contra la izquierda es imposible hacerle un mirada a Valentín tremendo Milar Jager se pone Jager se pone la camiseta sobre la cara Jager se pone Jager se pone Valentín del lugar Jager se pone 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 el vale está intratable vale Milar San Isidro si el Goyo no quiere que tire un penal el pelo tiene que hacer esto ¿y para qué si Valentín ataca el cuarto? está tremendo Milar impresionante además la dos primeras se tiró para el palo derecho en esta fue al palo izquierdo para cualquiera de los dos lugares con cualquiera de sus recursos Valentín es un fenómeno va el Goyo va el Meida va el Meida va el Meida por la copa el Goyo por la copa el Goyo por la copa el Goyo gol 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 por el Meida al Meida al Meida al Meida el Lava el Lava el Lava el Lava El Lava campeón de la Tierra Azar y Sido de Tahuatí. El Lava es el monarca de la Tierra Azar y Sido de Tahuatí. Le devuelve la gloria a Ophi. Le queda con su primer título internacional. Almeida, que nos dijo en la nota previa, vamos a ganar fases penales. Y así fue Valentín. Y el Pumate, como nos tiene acostumbrados. Y el Lava la colocó. Y salió. Es una fiesta en Lava. Y en la cancha se deriva el Lava campeón de la Tierra Azar y Sido de Tahuatí. Esteban con lo tuyo. Tremendo, tremendo lo que está pasando. Bueno, el gol definitivo. Es importante decir. La verdad que había derivado un poco. El pelaje de la Tierra Azar y Sido de Tahuatí. Que nada de ver después de un gol que lleva a Rosar. Tocando de esta tabla lleva a Rosar la pelota. Que termina tirando adelante la Tierra Azar y que hace el gol. La verdad que no me quedó para definirlo y poner al gol. Había hecho más, ya en su detalle había hecho un buen partido. Ahora, es el primer título internacional de La Valleja. El primer título internacional de La Valleja, décimo de la OFI contra el 15 de los paraguayos en esta historia de la Valleja. Un orgullo para nosotros. La verdad que este equipo se lo merece. Este equipo se lo merece. En serio, la verdad que... La verdad que... Lo que hicimos a ver fue el cuidado personal de cada uno. Ese que son detalles que quiera o no, ché. Quizá nos llevará a la invitación, o sea, al río. El Hoyo Almeida. Este, ya te convoco, digo, en un ratito. Impecables, Eva. Bueno, en lo personal me voy retirando. Ha sido un placer enorme. Me voy a hacer notas a nivel de campo. El Lava campeón. Un Uruguay campeón de la San Isidro y Coruatí. Volvió a la Copa la OFI. Como en el 2008, por última vez, cuando la ganó Colonia. La Valleja por penales. Con un Valentín Melgar tremendo. Se lleva a la Copa de Encarnación. El campeón del interior. Está más vigente que nunca. El último baile de pelo fue con Copa.